Y él es Diego y es un nuevo participante del equipo de Ricardo Montaner. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo viviste todo lo que acabas de vivir? Feliz, full, full. Cantás una canción aparte de Luis Miguel, un temón. ¿La pasaste bien cantándolo? ¿Te gusta Luis Miguel? Sí, canto Luis Miguel desde muy chico y me sentí cómodo y un poco emocionado. ¿Y qué esperás de La Voz Argentina? ¿Qué querés que Ricardo Montaner te enseñe? La idea es buscar una línea y hacer baladas y hacer bailar a la gente también con canciones más movidas. Cerramos un poquito cantando algo de lo que acabas de cantar, de Luis Miguel. Esas manos que me llevan por las calles de la vida, esa cara que me obliga. Espectacular. Bueno, felicidades y bienvenido a La Voz Argentina. Muchísimas gracias. Gracias.